Camila Bella, Miss Universe Colombia 2023, viajará el día de hoy a El Salvador, donde se disputará la corona de Miss Universo el 18 de noviembre de 2023. Partirá desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá hacia la ciudad de San Salvador. En la mañana de hoy se realizó una gran despedida rumbo a Miss Universo. Desde su coronación como Miss Universe Colombia, Camila se ha posicionado como una de las grandes favoritas para ocupar el lugar de Arbón y Gabriel, la actual Miss Universo. Aunque sus seguidores y los del concurso la apoyan completamente, admite que siente una gran presión. Con una estatura de unos 78 centímetros, Camila es reconocida por su gracia y presencia en el escenario. Originaria de Yopal Casanare, ha demostrado a lo largo de su trayectoria como modelo, presentadora y reina de belleza, ser una representante ejemplar de la belleza y talento colombiano. No solo se ha destacado por su deslumbrante belleza, sino también por su gran compromiso social. Trabaja en un proyecto llamado Mujeres Transformando Realidades, el cual brinda apoyo y empoderamiento a madres cabezas de hogar. Además de ser la ganadora de Miss Universe Colombia, dejó huella en el mundo de los concursos al ser la primera participante en ser madre y estar casada, lo cual no estaba permitido. Sin embargo, Camila asegura que cuando tuvo a su hija Amelia, recibió muchos mensajes donde le decían que su carrera profesional había terminado. Camila decidió viajar, luciendo un atuendo de dos piezas marfil con algunos toques de distintos colores. El traje se llama Resguardo de Paz y está inspirado en las comunidades indígenas, comentó la modelo en redes sociales. Por su parte, la organización de Miss Universe Colombia indicó que el traje en crepe de seda Valentino fue elaborado por el diseñador Melquisedet Rincón y exalta las tradiciones de la nación y lleva un mensaje de paz al universo. La blusa de estilo cuello bandeja, en la cual vemos en la parte superior derecha, un aplique hecho a mano, llevando los saberes ancestrales de las comunidades indígenas del país. Con este tejido de estilo mola, generando la visibilidad que necesitan estos grupos y que representan la historia de toda la nación. En la parte izquierda y muy cerca de su corazón, vemos un aplique recamado en mostacillas, con la silueta de nuestra bella Colombia y con las secciones del tricolor nacional. ¡Suscríbete al canal!